Un cordial saludo a todos, mi nombre es Daniel Poveda. La obra que presentaré este jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche se llama Tirelogía Daffen. Es una obra ganadora de uno de los premios de creación de los 16avos Salones Regionales de Artistas del Ministerio de Cultura. Bueno, alrededor de un año y medio estuve interactuando con una empresa en China que hace copias de obras de arte a mano. La idea era hacer una serie de comisiones basada en la obra de diferentes artistas plásticos, sobre todo activos después de la segunda mitad del siglo XX, con la cual jugué con la idea de copia y original y con la noción de labor invisible. La cual, digamos, es una labor que está siendo llevada por estos copistas en China que reproducen masivamente obras de arte, digamos, detrás de las marcas de otros artistas, aprendiendo a copiar otros artistas. La obra está dividida en tres etapas, las cuales duraron más o menos un año y medio en su producción y aquí muestro estos resultados, que es como el proceso de la interacción mía con la empresa china y, digamos, los subproductos también que hubo de este intercambio, no solo de las obras de arte como copias originales, sino también en las comunicaciones que hubo. Entonces, todos están muy invitados para que vengan y puedan observar este proceso. Un cordial saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!